A esto, pues, nos invita la Gnosis. En otros tiempos hubo que sacar al pueblo de Egipto. El profeta Moisés, en su juventud, fue el faraón Akenatón. Y el faraón Akenatón recibió órdenes de la Logia Blanca de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Por eso construyó una ciudad nueva. En un lugar muy desértico. Y trasladar allá al pueblo de Israel. A la nueva ciudad que él llamó Ajetatón, que significa el horizonte de Atón. Y se mudó el faraón Akenatón con su bienamada esposa Nefertiti. Su familia y todos los que quisieron salir de allí, de Egipto. Irse con él. Allá al desierto. Pero ya el pueblo de Israel había caído en la idolatría. Y fue muy difícil para el faraón Akenatón sacarlos de la idolatría. Y llevarlos a la adoración del Dios único. El Dios Padre-Madre dentro de cada uno de nosotros. Representado simbólicamente por el disco solar. El disco solar era solamente un símbolo. De nuestro Padre-Madre interior y celestial en el disco solar de nuestro corazón. Entonces, el pueblo, pues no. Él siguió allá. El pueblo se llevó a Egipto para la nueva ciudad. Siguió siendo egipcio allá. Y por eso se dice que el faraón Akenatón no pudo lograr cumplir la misión allá en Egipto. De sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en la que había caído en Egipto. La esclavitud material, la buena vida, el camino ancho y espacioso. Y por eso hizo un experimento en una nueva ciudad. Pero no dio resultado. Inclusive se voltearon en contra de él. Y tuvo que huir al desierto. Y allá estuvo durante una generación, o sea, 40 años. Preparándose bajo la instrucción de su gurú, Getro, Melquisedec, Al-Jadir, Jizir, Kirir. Y allí, pues, bajo la guía de su santo gurú, él pudo lograr, trabajando con la hija de Getro, Séfora o Sípora, que en realidad era el bodhisattva de su alma gemela, trabajando intensamente con su bienamada esposa Sípora. Logró, pues, avanzar mucho espiritualmente, esotéricamente. Y cuando ya estuvo preparado, se le dio orden de regresar a Egipto para a ese mismo pueblo sacarlo de allá, de Egipto, y meterlo al desierto, a las soledades del desierto. A ver si allá, lejos del mundanal ruido egipcio, en la soledad del desierto, con las serpientes, los escorpiones, los fríos, los calores, etcétera, 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 el pueblo se sentía obligado para buscar lo espiritual. Pero no. No se sabe qué fue más difícil, si sacar al pueblo de Egipto y llevarlo al desierto, o sacarle al pueblo del desierto al Egipto que llevaban dentro de ellos. Y por eso se dieron ahí esas rebeliones contra el profeta Moisés, contra Aarón. No estaba preparado, el pueblo no quería morir para el mundo, querían volver a las cosas del mundo. Bueno, ahora podríamos decir, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, que estamos recreando en pequeño aquella recurrencia en el desierto. Pero ¿cuántos están comprendiendo esto? El valor de esto. Si bien difícil, pero es la realidad, nos toca aceptarla. Entonces, comprendiéndola así, pues uno uno siente como un consuelo. De que bueno, estamos en la recurrencia del desierto. Entonces, vamos a trabajar para morir para el mundo. Y morir para el mundo es morir a nuestros defectos psicológicos. Lograr la castidad, la verdadera castidad. Y desarrollar el amor por todos los seres. Que es el bodhisitta. El amor consciente por todos los seres. Toda la pobre humanidad del límite. Pero ese bodhisitta no surge si no es con la práctica, por lo menos del primer factor. Debe ir surgiendo el bodhisitta. Pero más se fortalece con la práctica del primero y segundo factor. Que es el amor, el amor consciente. El cielo pues nos está brindando, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, esta oportunidad como una pausa en medio de los tiempos del fin. Mostrándonos principio de dolores. Lo cual nos indica que vendrán mayores dolores. Pero bueno, estamos en principio. Se nos brinda la oportunidad de estar recogidos en el hogar, en familia. Bueno, no nos desesperemos. Aprovechemos este regalo del cielo. De hacer una práctica de relajación, de concentración, de meditación, de estudiar una obra sagrada, de escuchar música clásica, de pintar, de mirar al cielo, de compartir en familia. Entonces, aprovechemos. Es un tiempo que pasa. Entonces, aprovechémoslo para alimentar lo del alma, lo del espíritu, lo del ser. Que todo esto, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, os lleve un alivio. Un consuelo. De mirar el lado positivo de todo esto. Tiene sus aspectos muy negativos. No lo podemos negar. Pero así como lo estamos explicando, tiene sus aspectos muy positivos. Si es que los sabemos aprovechar. Y así nos convertimos también en un eje para la familia, una ayuda, una voz de aliento. Dar ánimos, dar fuerza, dar, ayudar. porque en cada familia se necesita por lo menos de que una persona esté ahí firme, que pueda dar aliento a otros seres queridos. Y cada uno de nosotros podemos hacerlo. Mucha fuerza, apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. me he extendido mucho y lo he hecho a propósito, porque, como os decía, las cosas se están complicando por todas partes. Aquí, por ejemplo, ya no tenemos reuniones. estamos respetando todas las orientaciones de las autoridades. Y nuestros apreciados amigos, hermanos y hermanas, que aquí viven cerca, están también respetando todas estas indicaciones. Solamente nos acompañan unos pocos hermanos y hermanas que están aquí más cerquita. pero dentro de lo que indican las autoridades. Pero ya no nos reunimos más acá. Más continuamos en comunicación a través de estos medios o de mensajes o por comunicación por teléfono, sobre todo por intermedio de mi amada esposa Gloria María, como os digo, mi palomita mensajera. y a través de los trabajos que estamos publicando. y vamos a ver hasta cuándo, pues, podemos comunicarnos por estos medios. En la medida en que os sea posible, ir imprimiendo en papel algunos de los trabajos que he publicado. Va a llegar el momento en que estos medios no van a funcionar bien. de pronto seguirán funcionando, pero con dificultades. Entonces se va a poner un poco más difícil este tipo de comunicaciones. Bueno, ahí os queda la enseñanza, os quedan estas guías, estas explicaciones. Y cada uno tiene un padre y una madre dentro de sí mismos. Tener fe en ellos. Y además todas las jerarquías superiores de la gran logia blanca están ahí presentes, donde haya una persona trabajando. Ahí están. Todo esto mirado desde el mundo causal es oscuridad. ¿Qué pasa cuando uno va caminando por una montaña y hay por allá una lucecita encendida? A lo lejos se ve allá una lucecita encendida en medio de la oscuridad. Así es la persona que empieza a morir y a despertar. Es una lucecita que empieza a brillar en la oscuridad. Y toda la jerarquía superior del cielo sabe en dónde está encendida esa lucecita y la cuidan, la vigilan, aunque uno no se dé cuenta de eso. Entonces nunca estamos solos si es que realmente estamos rescatándolos por medio de la desintegración de nuestros defectos psicológicos. Hay que tener esta fe apreciados amigos hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. Y la misión más importante es con vuestra propia familia. La misión gnóstica. Así que se tiene la oportunidad de ser misioneros con la propia querida y amada familia. Se tiene la gran oportunidad de ser instructores con la propia querida y amada familia. Sin obligar, claro está, porque eso es libre, voluntario. y en cuanto pues a nuestras comunicaciones mientras el cielo nos lo permita con mucha alegría de todo corazón, aquí estaremos y ahí estaremos siempre con la ayuda de Dios con la ayuda del cielo. en todo caso, mientras sea posible comunicarnos a la orden, apreciados amigos hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, estamos para serviros, colaboraros, orientaros, también todos los días oro por vosotros, todos los días, todas las noches como os manifesté. Los invito a seguir pues estudiando los trabajos que estamos publicando, recordaros pues que mañana que por aquí en América pues todavía será mañana en Europa ya hoy es el día 27. De octubre pues es una fecha muy sagrada no solamente por ser el 27 de cada mes que es la gran cadena que dirige el Logo Solar sino por ser el 27 de octubre el aniversario de la reencarnación de nuestro venerable maestro Samael Aumbeo declarado el día 27 de octubre de cada año el día universal de la Gnosis por nuestro venerable maestro Samael Aumbeo. Os ruego dedicar muy especialmente este día 27 de octubre a estudiar los trabajos que hemos publicado en nuestro sitio web hemos colocado un link arriba en la página de inicio en homenaje a nuestro venerable maestro Samael Aumbeo. Os ruego estarlos leyendo y estudiando para con nuestro propio trabajo responderle a nuestro venerable maestro Samael Aumbeo responderle a nuestro venerable maestro Raúl responderle al último pastor fiel venerable maestro doctor Moisés que es mi parte espiritual no mi persona y estas aparentes lejanías nos acercan hay lejanías que acercan hay cercanías que alejan entonces que esta lejanía nos acerque más y más a través del corazón que este es el camino del corazón la Gnosis el camino del amor y a través de la fuerza del amor estaremos siempre en comunicación el amor del Cristo la fuerza del Cristo anhelo apreciados amigos hermanos y hermanas del alma que ningún alma de nuestra querida comunidad llegara a perderse y ojalá muchas otras almas que no están en nuestra querida comunidad tampoco se pierdan pero sabemos que si no hay muerte de los defectos psicológicos no hay posibilidad de salvación es más nuestro señor Jesús el Cristo al anciano Nicodemo le declaró que si no nacía por segunda vez no podía entrar al reino de los cielos o sea no se salvaría y luego le da la clave que para nacer por segunda vez y poder entrar al reino de los cielos necesitaba levantar la serpiente así como Moisés la levantó en la vara en el desierto entonces la salvación está en nacer por segunda vez la salvación está en levantar la serpiente sobre la vara la serpiente kundalini más si es que no se puede trabajar con un segundo factor bueno está la opción de trabajar con la muerte para lograr el 50% de muerte de los defectos psicológicos y por lo tanto el 50% de conciencia despierta para calificar para el rescate a la isla del exo o sea que no hay disculpas todos podemos trabajar no importa la edad no importa el estado civil no importa la salud no importa la condición social todos podemos trabajar si queremos trabajar para no perder el alma y ayudar a que otras almas tampoco se pierdan recibida apreciados amigos hermanos y hermanas del alma apreciadas y queridas familias del alma todo el amor que pueda albergar vuestros corazones porque de mi corazón brota amor infinito porque es el amor del Cristo pero cada uno de vuestros corazones tiene un espacio para dar albergue de amor en el hogar de vuestro corazón a manera de vasos comunicantes en un laboratorio de química esos vasos comunicantes unos tienen más espacio vacío que otros pero al colocar un líquido que recorra todos los vasos comunicantes todos quedan al mismo nivel pero unos contienen más líquido que otros así cada corazón es un vaso comunicante la fuerza del amor se da igual para todos como en los vasos comunicantes al mismo nivel pero depende del espacio que cada corazón tenga vacío de sí mismo vacío de ego para que dentro de ese espacio el amor del Cristo lo pueda ocupar entonces mi Cristo interior emana el amor como emana de todo maestro cristificado como emana del sol que es el logo solar el Cristo sol el que a través del sol nos alumbre nos da la vida así también el Cristo sol encarnado en un hombre o en una mujer es la fuerza del Cristo que emana 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 amor amor y esas ondas del amor recorren todo el planeta todo el sistema solar toda la galaxia depende de de la conciencia que tenga cada maestro cristificado hay maestros cristificados que tienen conciencia a nivel de un sistema solar hay maestros cristificados que tienen conciencia crística a nivel de una galaxia hay maestros cristificados que tienen conciencia crística solar a nivel de un infinito que son muchas galaxias. Entonces la fuerza del Cristo, aunque su cuerpo físico tenga un corazón pequeñito, irradia por todas partes, pero necesita de receptores. El Cristo dentro del corazón de un iniciado es como una emisora que va lanzando ondas, 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 ondas. Pero esa emisora necesita de receptores, y cada persona puede ser un receptor, pero se necesita estar conectados con la fuerza para que ese receptor funcione. Y la fuerza es la fuerza a Cristo, y no solamente estar conectados, sino sintonizados en la frecuencia para captar esa onda emisora del amor. Entonces la fuerza del Cristo nos llega, apreciados amigos hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, está por todas partes, pero los corazones de casi todos son vasos comunicantes sellados, que no les entra nada de esa luz. Hay que destapar esos corazones, dejar de endurecer los corazones, hay que ablandarlo con el amor al Padre, a la Madre, al Cristo, a la Gnosis, a la humanidad, a todos los seres, para que se destape ese vaso comunicante del corazón, y ahí sacando mucha cosa que hemos metido en el corazón, cosas del ego del mundo, ir sacando y desechando, sacando y desechando, para ir haciendo espacio para la luz del amor divino, para la fuerza a Cristo. Cuanto más espacio tengamos libre, más va llenando la fuerza a Cristo, el vaso comunicante de nuestro corazón. Entonces no estamos solos. Si uno cierra la puerta de su corazón a la fuerza a Cristo, bueno, ya es cada uno. Pero si uno le abre esa puerta del corazón a la fuerza a Cristo, donde quiera que esté, llega y penetra. Hay que tener esta fe, queridos hermanos y hermanas del alma, donde estemos. Pero dejamos pasar los días, los días, los días, los días lamentándonos consigo mismo, lamentándonos de los demás, que usted esto, que usted aquello, y así pasa la vida. Perdemos esta gran oportunidad. La Gnosis es la filosofía de la momentaneidad. Hay que vivir el momento. Pero o vivimos en el pasado o vivimos en el futuro. No sabemos vivir en el instante, como ahora, por ejemplo. bien apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciada y querida pequeña gran familia del alma de nuestra querida comunidad. He querido, pues, dirigirme en términos sencillos, familiares, como amigos, como hermanos, como compañeros, con la esperanza de que hayáis captado los mensajes y la enseñanza, y toméis la parte que veáis que podéis aplicar prácticamente, y o sea, de de mucho beneficio para vuestro progreso espiritual, también para vuestro bien material, y de vuestras queridas y amadas familias. Y cuidar, cuidar la salud, cuidar la vida, que es la única que tenemos. Además, es la última. No sólo la única, la última. Porque se define el destino de las almas ahora. Así está escrito en el capítulo 12 del libro del profeta Daniel. Que dice, Y en los postreros tiempos, estos son los postreros tiempos, muchos serán despertados, unos, para vida eterna, otros, para vergüenza y confusión perpetua. O sea, que ahora se está definiendo el destino de las almas a perpetuidad, eternamente y a perpetuidad. Las pocas almas que despiertan para vida eterna son las almas de las personas que mueren al ego para despertar conciencia. Entonces van despertando para vida eterna. Pero la mayoría de las almas están despertando es para vergüenza y confusión perpetua, que es la involución, lamentablemente, la pérdida del alma. Y eso se está definiendo ahora. Por eso esta no solamente es la única vida que tenemos, sino la última vida. Entonces es muy valiosa la vida. Hay que cuidar la salud, hay que cuidar la vida, no solamente la propia, sino la de todos. De los seres queridos, las criaturas inocentes. Algun día estuvimos pasando por donde están pasando ahora nuestros hermanitos minerales, hermanitos vegetales, hermanitos animales. Por ahí pasamos hace mucho tiempo. Y esas criaturitas van evolucionando para llegar algún día a tener un cuerpo humano como el que tenemos ahora. Entonces, son almas, son almas, almas, chispas divinas que están ahí. Entonces, tenemos una gran misión que realizar donde estamos. Hacer el bien a nuestros seres queridos, a todas las criaturas, porque en nosotros tiene que ir desapareciendo toda posibilidad de perjudicar, toda posibilidad de hacer sufrir, toda posibilidad de hacer daño. A la isla del éxodo no van a llevar a una persona que no esté muriendo a la posibilidad de perjudicar, de hacer daño, de hacer sufrir. Porque llevaría todo ese mal allá a la isla del éxodo. Por ejemplo, andar murmurando. Imagínense que a la isla del éxodo lleven hermanos que murmuren de los que llegan allá a la isla. Van a dañar todo. Entonces, hermanos que murmuren de otros hermanos, hermanas, en fin, se están autoexcluyendo del rescate. Porque a la isla del éxodo no pueden ir hermanos murmuradores, hermanas murmuradoras. Porque irían allá a murmurar, a llevar la cizaña. ¿Por qué? Porque a la isla del éxodo van a ir personas que apenas han eliminado por ahí la mitad de los defectos psicológicos y los más horribles no los han eliminado. Entonces, imagínense que empiecen allá a murmurar unos de otros. Pueden dañar esa posibilidad de formar la futura humanidad. Entonces, no. Tiene que ir desapareciendo en nosotros toda posibilidad de hacer daño, de hacer sufrir. Y todo esto que estamos viviendo es una prueba como está escrito por los profetas que yo los refinaré como se refina el oro, el metal en el crisol de fundición. Y ese refinaré son disciplinas, son pruebas. Bueno, todo esto que está pasando es parte de esa refinación. que todo esto pues nos traiga consuelo, apreciados amigos, hermanos y hermanas del árbol. Nos traiga fe, nos traiga esperanza, nos traiga amor. No veamos esto como algo completamente negativo, siendo que es negativo, siendo que es doloroso, claro está. pero bueno, miremos la parte positiva, nos está brindando otras oportunidades, pero hay que cuidar la salud, no hay que andarse exponiendo, saliendo por ahí necesariamente, porque no solamente se expone uno mismo, sino que al regresar puede traer ya contaminación a los seres queridos en la familia, a los que dice que tanto ama. Entonces hagamos conciencia de todo esto. Bueno, si hay que salir bueno, por necesidad, por obligación, pero tomando todas las precauciones que indican las autoridades. En fin, apreciados amigos, hermanos y hermanas del alma, es una responsabilidad de cada uno. No se puede obligar, pero no está por demás estar recordando. Recordar que la salud es importante porque necesitamos de un cuerpo en buen estado de salud para el trabajo y no solamente el trabajo, sino ayudar a quienes están por ahí necesitando de nosotros, de una voz de aliento, de una ayuda en tantos aspectos. Entonces cuidemos la salud. En las posibilidades procuremos consumir alimentos que nos den buenos nutrientes, que fortalezcan el sistema inmunológico, y cuidemos la salud de los seres queridos también y las criaturitas elementales que nos acompañan inocentes. Cuidémoslas con cariño, con todos los cuidados que podamos brindarles. en el confinamiento y en el confinamiento hay mucho trabajo. y así aprovechamos esta oportunidad que estamos teniendo en medio de los dolores, sufrimientos y situaciones difíciles. así que firmes, apreciados amigos hermanos y hermanas, no hay por qué entregarse a la desesperación, porque con eso uno no resuelve nada, las cosas antes se empeoran. además pensemos en que hay otros seres que nos necesitan, entonces sacrifiquemos muchas cosas por el bien de esos seres que nos están necesitando y que podemos ayudar si quisiéramos, si verdaderamente hubiere amor. Así que hay hay mucho trabajo en la hora del Padre dentro de nosotros y en el lugar donde estemos. Así pues que donde se esté hay que irnos preparando para enraizar, echar ahí raíces y esperar cómo se van presentando las cosas cada día y de acuerdo cómo se van presentando cada día y procediendo con la ayuda de Dios, con la ayuda del cielo. Mucha fuerza apreciados amigos hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias. No os olvidéis de tener la disciplina de pronunciar la curación del berilín antes de acostarnos, luego trazar el círculo mágico y después realizar alguna práctica de concentración, de meditación, de vocalización, de desdoblamiento astral y las parejitas pueden realizar el segundo factor después de la medianoche. y durante el día bueno, estar dando el saltito, estar aprovechando para morir, autoenservación, muerte en marcha y ver en qué podemos servir, en qué podemos ayudar. a toda la pobre humanidad doliente, a todos los seres. Mucha fuerza apreciados amigos hermanos y hermanas del alma, queridas y amadas familias del alma, que el cielo os bendiga y os protege. Que recibáis todas las bendiciones del cielo y a manteneros firmes a estar en el puesto de combate que es dentro de cada uno de nosotros, el combate contra sí mismos y sirviendo, ayudando a los seres más allegados a quienes podamos ayudar y servir. Pero lo primero es no olvidarnos del Señor nuestro Dios, nuestro Padre, Madre interior divinal particular y del átomo del Cristo en el corazón. Hasta aquí apreciados amigos hermanos y hermanas del alma, apreciadas y queridas familias del alma, vamos a ver si más adelante nos volvemos a comunicar y entre tanto podamos estarnos comunicando a la orden con mucha alegría de todo corazón. Apreciados amigos, hermanos y hermanas del alma, apreciadas y queridas familias, no olvidéis la súplica al Padre al Logo Salar para que recibamos la fuerza del Cristo, la ayuda del Cristo en su gran cadena realizada en las dimensiones superiores. Y a dedicar muy especialmente este 27 de octubre de este año 2020 en homenaje a nuestro venerable maestro Samael Aumbeor. Agradecimientos también de todo corazón queridos hermanos y hermanas del alma, apreciadas y amadas familias del alma por todos vuestros detallitos con mi amada esposa Gloria María, conmigo también con relación a nuestros cumpleaños, por vuestros mensajitos, algunos detallitos también que algunos regalitos, en fin, todas todas esas cosas que se hacen con cariño de corazón que las agradecemos de todo corazón. Queridos hermanos del alma, queridas y amadas familias del alma, el cielo os pague y por todo, por toda la acogida a la obra y misión, por vuestra caridad, el cielo os pague. Apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias, el cielo os bendiga y os proteja, toda la jerarquía superior de la gran logia blanca os asistan, os bendigan y os protejan. Que el ángel de la faz del Señor, metratón sarjapanín, acampe siempre a nuestro alrededor y a vuestro alrededor, de vuestros queridos hogares, de vuestras personas también, de cada hermano y hermana de nuestra querida comunidad y de los seres queridos, inclusive las criaturitas inocentes que nos acompañan. Lo más importante es sentir a Dios en nuestro corazón, el amor del Cristo en nuestro corazón, eso es lo más importante. y no estamos alejados, la fuerza del Cristo nos une, no importan las distancias. Mas no olvidemos que estamos ya en los tiempos del fin y estamos en principio de dolores. Cada uno pues queda con esta responsabilidad de luchar por no perder el alma y por no ser instrumento para que otras almas se pierdan. Mucha fuerza apreciados amigos hermanos y hermanas del alma, apreciadas y queridas familias, que viva el Cristo, que viva el Cristo, que viva el Cristo, que así sea por siempre y para siempre, con la ayuda de Dios con la ayuda del cielo. Paz inverencial apreciados amigos, hermanos y hermanas, apreciadas y queridas familias del alma, paz inverencial. Y si Dios quiere, queridos hermanos y hermanas del alma, queridas y hermanas familias del alma, hasta pronto y hasta siempre. Hasta pronto y hasta siempre. con la ayuda de Dios con la ayuda del cielo. Que tengáis muy buenas noches y también muy buenos días con la ayuda de Dios con la ayuda del cielo. Hasta pronto y hasta siempre, queridas y amadas, familias del alma, hasta pronto y hasta siempre. que el cielo os bendiga y os proteja en todo momento. Queridas y amadas familias del alma, hasta pronto y hasta siempre. muy buenas noches, muy buenos días.